Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos. Espero que les guste muchísimo. Y bueno, vamos a hacer videos de maquillaje inspirado en maquilladores, youtubers, influencers de la belleza. Y les pedí a las chicas por Instagram que hicieran una votación o que me dejaran sus sugerencias, empezando por los peruanos. Y el más votado fue Martín Catalonia. Así que escogí este maquillaje que están viendo por acá. Este es el que vamos a revisar. También lo puse a votación, fue el que ganó. Así que acá bajito en los comentarios pueden dejar también sus sugerencias para otros maquilladores ya sean peruanos o internacional para seguir maquillajes de ellos. Así que bueno, me muero de calor. Espero que estén más frescas que yo en este momento. Así que vamos a comenzar con el video. Bueno, siguiendo la referencia de la foto, se ven unas cejas más tradicionales y no como las hago normalmente que son tipo laminadas o planchadas. Así que usé mi pomada de boge para hacer mis cejitas. Y este corrector de la marca HND, que es una marca de Brasil, para perfilar y poner sobre el párpado. Voy a usar estos colores marrones oscuros. Esta es la paleta. También por ahí voy a integrar el color negro para dar profundidad. Y voy a comenzar haciendo un trazo suave para primero hacer mi guía. Y luego ya lo voy a marcar con mayor seguridad. Este video, bueno, este maquillaje, Martín lo tiene en su canal de Patreon. Pero yo no estoy inscrita. Así que tengo que escribirme porque he visto maquillajes hermosos. Y aparte, Martín, pues me encanta su técnica. Pero este maquillaje lo estoy haciendo guiándome solamente de la foto. Más o menos creo que se puede hacer así. De repente es otra técnica, no lo sé. Pero bueno, acá estoy difuminando un poco las orillas. Le di un poco de intensidad. Y ahora con este palillo y un poquito de agua micelar vamos a limpiar. Para que quede mucho más pulido este corte. Posteriormente a esto voy a poner corrector. Para que quede mucho más definido. Puedes también hacer tu corte con un hisopo normal o una brocha plana con agua micelar. Y listo. Acá estoy aplicando el corrector para que quede mucho más pulido. Y ya comenzar con el sombreado en el párpado móvil. Acá estoy cerrando primero con sombrita café. Y luego le voy a dar intensidad con negro. E ingresaré un poquito también al párpado móvil. Voy a sellar con esta sombra satinada el párpado móvil. Con una brochita de pelo corto haciendo pequeños toques. Y bueno, estuve buscando entre mis maquillajes una sombra parecida a la de la foto. Así que hice como que varias mezclas. Primero fue esta sombra satinada. Luego este pigmento más satinadito de la marca Ever Beauty. Que tiene los destellos más plateados. Y luego le puse glitter plateado. Este finito. Esta es una paleta económica. Y me gustó. Me gustó mucho como quedó. Así que bueno, eso fue lo que apliqué en el párpado. Ok, atención con lo que voy a explicar a continuación. Este es algo que les enseño a mis alumnas. Con un liner vamos a dar más profundidad. Y con sombrita negra. Es súper lindo. Te queda bacán. Y con un delineador en plumón hice esos trazos. Ahora estoy tomando esta paleta. Tienen sombras diluyentes. Y con un liner de uña súper finito. Voy a hacer trazos libres por aquí. Porque en la foto se ve iluminaciones. Así que esto lo hice con esta sombra diluyente. Y el liner. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojito. Y listo. Ya tengo también mi base. Que fue esta de Avon. Estos correctores de Linda Jade. Y ahora vamos a hacer contorno. Con este de aquí. De Bisú. Me gusta mucho este productito. Y bueno. Así estaba quedando el maquillaje. Chicas. Luego por ahí le fui dando más retoques. Sentía que le faltaba más negro en las esquinas. En los cantos externos. Así que luego fui retocando. Iba mirando las fotos de rato en rato. Para ver si se parecía. Y bueno. Luego vamos a sellar todo. Acá estoy retocando un poquito el corrector. Que a veces se mete en los pliegues. Y ahora me gusta mucho sellar con borla. Me gusta el acabado que da en la piel. Y no sé. Siento que dura más el maquillaje. Te mantiene por más horas matificada. En el caso de mi piel. Que es mixta grasa. Así que me gusta sellar con borla. Pero también puedes sellar con brochita. Ya sellé mis contornos. Puse rubor e iluminador. Y ahora en la parte inferior. Voy a sombrear con negro. Y difuminar con un poquito. De café. Y bueno. Ponemos pestañas. El labial que usé. Es este de MAC. En el tono no es moscada. Y así quedó el maquillaje. La verdad a mí me gusta mucho. Espero que ustedes también. La verdad que me demoré más de 3 horas. En este maquillaje. Y yo mucha penita. Luego quitarmelo. Acá les muestro las tomas también. Con poca luz. Para que vean los brillitos. Me encantó. Y bueno chicas. Ya saben. Dejen acá abajito sus comentarios. Para el próximo maquillaje. Cuídense mucho. Chau chau. Chau. Chau.